Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. El comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, negó que en Michoacán se hayan originado nuevos cárteles después de que fueran encontradas dos cabezas humanas en Uruapan. Cada que nosotros le demos difusión a una cartulina, a una manta, es hacerle el caldo de cultivo a este tipo de organizaciones porque están logrando su objetivo. Dejemos que sea la Procuraduría la que haga las investigaciones, las que recabe las declaraciones. Sobre las declaraciones hechas por Servando Gómez alias Latuta en el sentido de la presunta existencia de 200 videos que inculparían a representantes de diversos sectores de la sociedad, dijo. Mientras le sigamos haciendo el caldo de cultivo, entonces uno se da cuenta que puede seguir utilizando esto y solo genera, desestabiliza, porque mucha gente ante el desconocimiento, pues puede, por decirlo así, comprar estas afirmaciones que no están sustentadas. En tanto que sobre las declaraciones vertidas por el presidente de Tepalcatepec con licencia Guillermo Valencia Reyes, en el sentido de que Jesús Reina fue aprendido porque estorbaba a un grupo político, el comisionado afirmó. Decir eso es estar hablando en contra de la Procuraduría General de la República, que fue quien hizo la consignación en su momento de esta persona. Agregó que se está buscando una lógica para eficientar el ejercicio de los recursos públicos y fortalecer los cuerpos policíacos. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.